En diciembre de 2022, el conteo en horas pico de un día normal dio 808 bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los monopatines, circulando por la ciclovía de la avenida 18 de julio. En diciembre de 2023, la cifra alcanzó 1.182 vehículos, un aumento de 46%. En enero, con la ciclovía inaugurada, el aumento se sostuvo, pasando de 605 en enero de 2023 a 1.189 en el primer mes de este año, aumentando en un 96% el uso de bicicletas o similares. Esto de acuerdo a los datos publicados por la Intendencia de Montevideo en su página web. En total, hay 59,2 kilómetros de infraestructura donde las bicicletas circulan segregadas. La ciudad cuenta con tres tipos de infraestructura proyectada para la bicicleta. 16 kilómetros de la denominada zona 30, donde conviven todos los medios de transporte y la velocidad máxima autorizada es de 30 kilómetros por hora. 12 kilómetros de ciclovías, donde se señaliza un carril exclusivo para bicicletas sobre la calle. Y 47 kilómetros de bicisendas, donde se abre un carril exclusivo para bicicletas sobre veredas o canteros. Por otro lado, la comuna capitalina realizó un relevamiento de la cantidad de bicicletas que circulan en ocho arterias de la ciudad, de acuerdo a conteos realizados a partir de cámaras instaladas en intersecciones particulares. Por ejemplo, en 18 de julio y Javier Barrio Zamorín, en diciembre del año pasado, circularon 1.182 bicicletas durante las horas pico, configurando un 12% del tránsito total de esa intersección. En Boulevard Artigas y Nueva Palmira, transitaron 562 bicicletas, un 3% del flujo total de vehículos. En tanto, la bicicenda de Avenida Italia fue relevada en dos cruces, Francisco Simón y Boulevard José Valle y Ordóñez. En el primer cruce circularon 541 bicicletas y en el segundo, 512, esto en diciembre del año pasado. En el segundo, 512, esto en diciembre del año pasado.